¿Qué es el Soberano? ...exercitado con la masa absoluta y seguridad y limpieza? Señor ministro, quisiera hacer una pregunta aclaratoria con respecto a un párrafo de su discurso. Acá dice usted, que hablen las voluntades de los sufragios y que callen las armas. ¿A qué tipo de armas se refiere usted? ¿A las fuerzas armadas paralelas? Claro, lo que estoy definiendo, obvio es, me parece que pensarlo, que son todos estos enfrentamientos que han habido, ustedes saben que hay elementos que portan armas sin ningún derecho a llevarlas, u organizaciones que son al margen de las leyes y de la Constitución. Esos deben de poner sus armas, deben de entregar sus armas a quien corresponda, ¿no es cierto? Y deben de ser lanzables por el camino de la sur. ¿Se ha conocido ya algún hecho de esta naturaleza la devolución de armas por parte de grupos civiles? Bueno, digamos algunos gobiernos ya de provincia han ordenado todos aquellos que tenían permiso para portar armas, van a caducar esos permisos. De modo que el que tenga armas deberá entregarlas, y el que por algún motivo muy especial tenga necesidad de portarlas, tendrá que volver a solicitar los permisos para poder llevarlas. Señor ministro, ¿tiene conocimiento el ministerio que usted dirige de cuántos partidos políticos no van a participar en las próximas elecciones judiciales? Hasta el día de este momento no, pero van a poder hacerlo todos los que deseen. Señor ministro, ¿tiene previsto el ministerio de descarga la modificación o derogación del estatuto de los partidos políticos? A los receptos de participar o permitir el acceso a la fórmula de una persona no afiliada a determinada agrupación. Señor ministro, el presidente de septiembre son las elecciones generales. El 12 de octubre la entrega del poder. Con esta forma de ocupar esta fecha, se estima el gobierno que no va a haber necesidad de balotaz, porque en la otra elección anterior fue más de un mes la diferencia de elecciones. Bueno, la ley que se va a usar, mejor dicho, el procedimiento va a ser el mismo que se hizo, por el cual fueron elegidas las autoridades que vinitieron el 25 de mayo, ¿cierto? De manera que han sido elegidos todos los demás estos poderes provinciales y las legislaturas. Yo me refería a que por la fecha, señor ministro, porque si hubo un mes y días en la otra elección para decidir una balotaza ahora, ¿cómo se haría entonces en este caso? Bueno, habría que en este caso se postergaría la fecha de entrega. Bueno, así que podría postergarse la fecha de entrega del 12 de octubre. Y ese necesario recurrir a balotar. Señor ministro, ¿cómo podría suceder en el caso que el Movimiento Nacional Justicialista aceptara la integración en la fórmula presidencial de un candidato extra partidario si es que no se resuelve el artículo 35 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos que señala claramente que no pueden ser candidatos quienes no son afiliados? ¿Podría repetirme la pregunta? Si quisiera saber, ¿cómo se procedería en el caso de que el Movimiento Nacional Justicialista decidió integrar su fórmula partidaria para las próximas elecciones del presidente y del presidente con un candidato extra partidario, ya que la Ley Orgánica de Partidos Políticos usted claramente no pueden ser candidatos quienes no son afiliados? Concretamente, en el caso de que fueron candidatos peronistas y un candidato no peronista dentro de la fórmula del Movimiento Nacional Justicialista. Bueno, en la misma forma que se hizo en la elección anterior, con el mismo procedimiento. Señor señorita, pregúnteme una pregunta, por favor. Una última pregunta, señor ministro. No me hace la última vez que me van a encontrar. Ya saben que en el ministerio van a estar las puertas aliosas para ustedes. Van a satisfacer todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Está referido a este tema de la elección, ministro. Muy bien. Villaruel, ¿me permite? Sí, señor. De acuerdo a la Constitución, para completar periodo, es solamente... El único que puede completar periodo es el vicepresidente en caso de renuncia al presidente. Llamándose a elecciones, la Constitución no prevé para completar periodo, sino para un periodo completo. ¿Cómo se ha aplicado la Ley de la Constitución? Bueno, se ha aplicado la Ley que eligió para esta elección, es así. Ahora se va a completar periodo, en el momento que lo han renunciado los dos, el presidente y el vicepresidente, el vicepresidente y vicepresidente, para completar el periodo para el cual había sido elegido el presidente y vicepresidente. Es la primera vez que se presenta un caso de este tipo. Es la primera vez que se presenta un caso de este tipo. Bueno, alguna vez tiene que presentarse por primera vez. Pero, ¿qué me dice la Constitución? ¿Contenta la figura de completar periodo? No, nada, contento. No, nada. Gracias.